Terminaremos así por eso te recomiendo que veas completico este vídeo porque te mostraré cómo transformarte con un bajo presupuesto utilizando productos que en realidad funcionan así que acompáñame en toda esta aventura y transformación. El primer producto que voy a estar utilizando va a ser este lapicito que es en un color marrón oscuro porque ya el que le seguía era negro así que siento que este es un color perfecto para mi color de cabello. Me gusta bastante que estos lapicitos traigan este cepillito porque si ustedes ven mis tutoriales siempre estoy utilizando esto para peinármelo así que este me ayudará a ahorrarme ese trabajo y no necesitan comprar ninguno de estos brochitas porque con este te solucionará el problema y lo primero que deben de hacer es peinar hacia arriba. Me gusta la puntica esta puntica está muy bien porque puedo realizar trazos bastante precisos así que aquí en mi muñeca los voy a probar y pigmenta muy pero muy bien así que wow estoy bastante sorprendida esto es y esto sería todo el producto que trae así que voy a comenzar a hacer trazos wow o sea miren estos tres pelitos que están aquí abajo son dibujados y se ve muy muy bien. Se está deslizando súper fácil chicas eso me encanta porque no jala mis pelitos y puedo aplicarlo sin ningún miedo voy rellenando y a la vez voy difuminando así que voy a hacer toda la parte inferior de mis cejas y ahora voy al centro y paso a la parte externa a alargarlas un poco más. Como ven chicas no se ve un manchón pareciese que fuesen tus pelitos aunque se siguen viendo espacios en blanco pero eso está bien porque no quedan como si tuvieses aplicado un sharpie sino que te queda bastante difuminado. Evidentemente me falta difuminar un poquitico porque si siento que en las áreas donde tracé pelito se ve aún más oscuro pero es algo que podemos solucionar nada más con pasar este cepillito y en realidad me está gustando bastante el resultado con este lápiz. Chicas saben que sin querer se me acaba de romper el lapicito o más bien la puntita del aplicador y quiero que vean esto. Por dentro es hueco o sea no tiene producto sino que allá se puede ver el huequito y aquí no sé si la cámara logre captar pero también tiene un huequito bien chiquitito o sea no sé qué pase cuando se te acabe la puntita si se te va a partir a cada rato o no. Así que lo que voy a hacer es rellenarme la otra ceja para ver si se vuelve a partir y si es así darles mi opinión. Chicas como pueden ver de este lado lo dejé un poco más oscuro porque quise afincar el lápiz a ver si se me volvía a romper pero no no pasó nada inusual y ya se puede ver que la puntita volvió a ser redonda así que quizás se va comiendo los bordes y se va formando un circulito y no necesariamente queda hueco por el centro. En general el lápiz está muy bueno a un buen precio se desliza muy bien y el color es exactamente el que estaba buscando para mi cabello. Ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminar un poquito y continuar con el corrector para darle más forma a mis cejas porque ahorita así no están como muy bien. El corrector que voy a estar utilizando es este todos los productos que van a ver aquí son nuevos así que esto también será como la primera impresión de cada uno de ellos aunque ya esto lo había probado y ya tengo más o menos una reseña. Lo que no sé es si cambiaron su formulación y por eso estoy volviéndolos a probar pero el corrector me parece como algo no sé si de marketing no sé si tendrán los mismos precios pero miren la diferencia o sea yo siento que el contorno y el corrector es lo mismo y no sé por qué vienen en diferentes empaques. Tendríamos que ver el precio porque si es así prefiero comprar un corrector más oscuro y listo. El tono que voy a estar utilizando va a ser el color medio y creo que me va a quedar bien o sea me va a quedar justamente en mi tono solamente voy a pasar así una línea por la parte superior e inferior y luego con una brochita ya va me da curiosidad saber cuánto producto trae y esto es todo lo que trae de corrector ya no da más así que no está nada mal está pasable porque los que yo he visto traen mucho más poquito. Y ahora con una brochita voy a terminar de darle forma a mis cejas. Este corrector no es ni seco ni muy líquido así que me gustaría probarlo en mis ojeras para saber cómo se difumina cómo se aplica porque aquí no puedo dar una mayor reseña sobre este producto. Ven la magia que hace nada más corregir su ceja o sea un poquitico de corrector que tú te apliques hace totalmente la diferencia se ven mucho más limpias y mucho más definidas. Ahora bien mis bellas voy a pasar con este corrector que ya me lo han visto utilizar en dos o tres videos y en realidad me gusta mucho no es un corrector en realidad es un primer para ojos para aplicar sombras y ya les he hablado bastante de él y sí sí me gusta mucho pero como les mencioné en el video anterior cuando lo apliqué no sirve si tienes mucha pigmentación o hiper pigmentación pero te ayuda a que tus sombras se deslicen fácilmente y que las sombras tomen mucho más pigmento. Solamente den toquecitos y esperen a que eso se seque y eso será todo. Chicas hasta los momentos mientras que esto se seca está súper recomendado el lapicito es muy fácil de utilizar y sobre todo si no tienes las cejas tan despobladas porque te va a funcionar muy rápido para rellenártelas. El primer también es otro de los productos que me está gustando muchísimo y que ya me lo han visto utilizar en varios videos así que si te gustaría que tus sombras tengan más pigmento esto también es un producto que tienes que tener en tu kit. Aquí es donde se pone buena la cosa porque voy a estar utilizando esta paleta que yo la vi online y dije wow está súper hermosa se parece mucho a los empaques de la marca de Huda Beauty que son así transparentes y estos empaques son muy favorecedores porque puedes ver todas las tonalidades y no es necesario que estés abriendo paletas sino nada más con verlas puedes saber si en realidad te va a funcionar o no. Es una paleta con tonos bastante neutros como pueden ver y siento que va a ser muy fácil de combinar porque tiene tonos neutros tonos escarchaditos así que esta paleta espero que tenga la mejor pigmentación porque está hermosa y de ser así va a ser un tesoro encontrado porque tiene un excelente precio a diferencia de otras con tantas sombras que trae. Mis chicas este va a ser el primer tono que voy a estar utilizando bueno en cuanto al polvito así es como se ve si siento que bota bastante por eso recomiendo primero hacerse los ojos y después la base y como pueden ver si tiene bastante exceso. Pero vamos a ver que tal pigmenta y bueno este tono si es muy claro para mi color de piel no no estaba segura si iba a pigmentar o no pero ya veo que no me pigmenta nada así que básicamente esto me va a servir como para sellar el párpado aunque no es necesario. Por el primer que me apliqué así que voy mejor con este tono y a diferencia del otro este si no bota tanto polvito quitamos el exceso y si chicas se nota bastante la diferencia lo voy a empezar a aplicar en movimientos circulares por toda la cuenca de mi ojo. Y como ven este si pigmenta mucho mejor o por lo menos se ve el tono a diferencia del otro. Prácticamente lo aplico y se va difuminando no tengo que hacer mayor esfuerzo para aplicar esta tonalidad y eso es algo muy pero muy bueno. Mis bellas este tono está perfecto ahora voy a pasar con el tono más naranjita y este tampoco tiene mucho exceso de polvito. Y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo para formar tonos de transición con estas tonalidades. Súper bien chicas los dos tonos se mezclaron perfectamente bien así que la paleta ya está funcionando mucho mejor. Si me gusta cómo se aplica, cómo se difumina, cómo se integran y eso es lo primordial en una paleta. Así que ahora voy con este tono marroncito y como ven ya no tiene exceso de polvito. Creo que solamente era la primera sombra que seleccioné. Y lo voy a estar aplicando aquí en toda la cuenca de mi ojo para formar ese degradé de tonalidades y darle profundidad a mi ojo. Súper súper lindo la verdad. Termino de difuminar un poco para pasar con los siguientes tonos. Me da mucha curiosidad probar los tonos oscuros porque los tonos oscuros son un poco difícil de pigmentar. Así que voy a estar aplicando este tono en la V externa de mi ojo así a toquecito. Por lo que veo se está aplicando bien. No siento que se está viendo manchado pero eso no lo sabremos hasta el final cuando lo difumine. Chicas y así es como se estaría viendo en realidad nada mal. Me gusta bastante su aplicación, la pigmentación que tiene. Y cuando lo difumino no se termina de perder el color. Este sí tienen que tener un poquito de cuidado porque me manchó abajo pero nada que no se pueda resolver. Y sí porque sí tengo que aplicar un tono escarchadito para saber qué tal pigmenta. Pero miren lo lindo que se ve. Me gusta la textura que tiene porque es así como talco, no es tan polvito. Y wow, se está aplicando muy muy lindo. Miren qué fácil se hizo ese degradé de sombrita. Ni siquiera utilicé brillitos ni nada, nada más aplicando esta sombra. Pude formar ese lindo degradé y ahora con una brochita limpia termino para que ya no se vea nada marcado. Pero me gustó mucho el resultado que dio la combinación de estas dos sombras. Porque sí que es bastante difícil unir un negro con un dorado y que no se vean líneas marcadas. Pero la verdad chicas es que fue bastante sencillo de integrarlas. El otro producto que tengo para probar es este delineador negro en forma de plumón. O sea como un lápiz o un marcador. Y miren lo grandecito que es. Esta punta está inmensa, pero espero que esto marque súper negro. Vamos a hacer una prueba aquí en nuestro brazo. Esto se ve increíble. Lo que no sé es si queda mate o queda así brillante. Ya lo vamos a descubrir. Así que voy a empezar a hacer mi delineado de gato. Me lo estoy haciendo bastante grueso porque quiero saber si se ve bien negro, si queda mate. Pero hasta en los momentos es muy fácil de aplicar chicas. Se desliza bastante bien. Me está gustando mucho el resultado de este delineador. No tuve ninguna queja y por lo que puedo ver chicas se seca totalmente en mate. Así que eso es algo bastante bueno para mí. Me gustó mucho. Voy a pasar a aplicarme pestañas postizas y realizar el otro ojo. Y ya vuelvo con ustedes para seguir sorprendiéndonos. Y ahora vamos a estar probando la base de maquillaje. Que es libre de aceite. O sea que va a funcionar muy bien para las chicas de piel grasa. Vamos a ver qué tal queda en el rostro. Es muy difícil comprar bases de maquillaje online. Así que espero haber acertado con el tono. Voy a aplicar unas pompitas aquí en mi cara. ¿Ok? Y lo voy a empezar a difuminar con mi brochita como siempre. Sí siento que está un poco clara para mi color de piel. Pero creo que es algo que puedo solucionar con un bronceador. Vamos a ver qué tal nos va. Lo que sí les puedo decir es que tiene un olor bastante fuerte como a rosita, como a talco. Algo bien inusual en las bases de maquillaje. Pero tampoco es un olor que desagrada. A ver, tiene una cobertura diría yo media con la primera capa. Porque sí se siguen viendo mis imperfecciones. Chicas, ya de este lado se está secando y me gusta mucho el resultado que está dando. Voy a aplicar una segunda capa para ver qué tanta cobertura nos da. Y así poderles dar un veredicto final. Lo que sí sé es que esta base me va a quedar blanca como les mencioné. Pero al final voy a tratar de solucionarlo. Súper blanca diría yo. Ok, hasta este punto les puedo decir que sí me dio una cobertura de media a alta. Porque ustedes pudieron ver todos los granitos que tenía en la cara y siento que los cubrió muy bien. No se ha terminado de secar, se siguen viendo aún como brillos en el rostro. Aunque esta base no dice ser mate, solamente dice ser libre de aceite. Que eso significa que no te va a producir mucha más grasa porque está hecha a base de agua. Me gusta la cobertura, el tono no es el mío, pero se ve muy linda en la piel. Me gusta la cobertura, me gusta cómo se aplicó, me gusta cómo se ve en el rostro. Aunque no es mi tono, igualmente siento que es una base que le pueden sacar mucho provecho. El precio está muy bueno y la base se ve muy bien. Ahora sí voy a pasar a aplicar mi corrector que creo que es más oscuro que mi base de maquillaje. Aunque esto debería de ser al revés, pero bueno, vamos a hacer el intento. Lo voy a aplicar justamente debajo de mis ojeras. También aquí en mi frente, en mi nariz y en mi barbilla. Y ahora voy a pasar a aplicar un poco de contornos, que este sí en realidad es mi color. Me gusta bastante la aplicación, chicas. O sea, esto es algo que se aplica muy muy fácil. Y espero que igual se difumine muy muy fácil. Aquí en la nariz solamente voy a hacer así, como dos líneas. Porque no quiero que quede tan oscuro aquí, aquí, o sea, me operé. Con una brochita así gordita voy a pasar a difuminar los contornos. Y miren que no se desvanece, o sea, aún sigue el color allí. Y eso es algo bueno porque pensé que al difuminarlo no se iba a ver el tono oscuro. Pero no, se está aplicando muy muy bien en la piel. Y vieron que no apliqué tanto producto. Así que esto sí está resultando bastante bastante bien. Estoy eliminando son las líneas para que no se vean. Y luego voy a pasar ya a terminar de difuminarlo. Sé que ahorita no me veo nada bien. Pero ya vamos a resolver todos esos problemas. Ahora sí voy con una esponjita para terminar esto de difuminarlo. Y este corrector lo voy a bajar un poco más de lo normal, chicas. Para emparejar mi base. Porque el corrector en realidad sí combina muy bien con mi piel. Porque es mucho más oscura que mi base de maquillaje. Y ven que lo dejé bastante rato. O sea, primero difuminé los tonos oscuros. Y ahora es que voy a pasar a difuminar el corrector. Y no me quedó parchado. O sea, lo puedo trabajar muy muy bien. Y la cobertura también se ve bien. Sin duda alguna los productos de ELF siempre sorprenden. Porque tienen muy buena calidad. Los precios están excelentes. Solo que hay que saber aplicar cada uno de ellos. Y en realidad cuáles te van a funcionar bien según tu tipo de piel. Ahora, chicas, con esto voy a empezar a difuminar mis contornos hacia arriba. Para ya quitar esos manchones negros. Y que ustedes no se me preocupen. Chicas, siento que me sigo viendo un poco blanca. Pero no quiero aplicar otro producto que no sean de la marca de ELF. Para utilizar solo productos de esta marca. Así que ahorita voy a tratar de solucionar un poco más este problema. Utilizando lo que serían los contornos y bronceadores. Pero mientras, vamos a sellar esto con un polvo traslúcido. Voy a sellar todo perfectamente bien en esta área. Y ahora sí paso a sellar. Este es un polvito suelto bastante sutil. Como que no es para hacer la técnica del baking. Sino para sellar y de una vez retirar los excesos. Pero miren como mi base se va poniendo mate. Porque con este polvito está eliminando todos los brillitos. Ahora sí, termino de retirar el polvo. Y siento que quedé más blanca de lo que estaba. No sé si este polvo, chicas, haga el efecto flash. Pero sí siento que me veo como más blanca. Más resaltante. Lo que voy a hacer ahorita es hacerme la parte inferior de mis ojos. Y ver si esto oscureció un poco más. Siento que ya oscureció un poquito más. ¿Ustedes qué opinan? Escríbeme abajito en los comentarios si son ideas mías o es una ilusión óptica que ya estoy viendo. Pero ahora sí voy a pasar con esta paletica que ya yo la había probado. La utilicé por muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, más de un año. En el canal y era la única que tenía para realizar contornos. Y es una de mis paletas favoritas. La voy a estar aplicando justamente en esta área. Y con este paso lo que estoy haciendo es como broncear el rostro. Pero más no dejando líneas marcadas. Lo voy a aplicar justamente donde apliqué los contornos. Y ya chicas, a ustedes hacer los contornos en crema no es necesario aplicar tanto producto. Yo lo único que voy a hacer es agarrar un poquito del color oscuro y aplicarla aquí. Justamente aquí y ahorita paso a difuminar. Pero básicamente eso serían los pasos. Pero mi chica, básicamente esto ya serían los pasos. Ahora lo que voy a pasar es a utilizar este rubor. Que me encanta el color porque es así como un melocotón. Perfecto para estas pieles canelas. Aunque ya así fuera de caja sí lo veo muy claro. Y chicas, sí es polvosito. Lo voy a aplicar aquí en mis mejillas. Y sí pigmenta, sí está pigmentando. Pensé que iba a quedar más clarito. Pero no, sí queda ese color melocotón que estaba buscando. Y me gusta, me gusta bastante la vida que le da a nuestras mejillas. Y ahora voy a pasar con el iluminador. Que los iluminadores de ELF sí me han sorprendido muchísimo. Lo voy a aplicar con una brochita en forma de abanico. Justamente aquí en el huesito de mi pómulo. Y miren ese brillito que da. O sea, no es algo que tú digas ¡guau! Pero cuando te pega la luz es como ese resplandor. Me gusta bastante. Porque no es escarchado, sino es la luz que le da a esos huesitos de tu mejilla. Muy, muy lindo. Yo la verdad nunca he tenido quejas de los iluminadores de ELF. Sobre todo de este. Ahorita se están utilizando mucho los tonos fríos. Pero si eres morenita te recomiendo que apliques más los tonos doraditos. También lo voy a aplicar aquí en mi lagrimal. Para aportar más luz a esa área. Chicas, yo me imagino que ustedes se han dado cuenta. Pero yo estoy ahorita con la onda de los brillitos. Este me gustó mucho porque es un brillo con escarcha. ¡Ay! Ya lo logré abrir. Me gusta mucho el color y es así como doradito. Sí se ve súper, súper lindo. Y más cuando realizamos estos maquillajes así oscuros. Me gusta más aplicar algo bien suave en mis labios. Y también otra de las razones por las cuales estoy aplicando brillo. Es porque tengo los labios un poco resecos. Así que vamos a probar otros labiales de ELF. Como por ejemplo este rojo vino tinto. Y qué diferencia, qué diferencia cuando comencé este video ahorita. Así que ven que se me ven como los labios cuarteados. Y eso es lo que no me gusta de los labiales. Y me estoy aplicando más brillo que estos tipos de color. Y así estaría como mucho más llamativo este maquillaje. Voy a peinarme un poco para terminar este video. Así que mis bellas, este sería el resultado final. Espero que les guste. Y por cierto no olviden de participar en todos los sorteos que estoy haciendo. Cada vez que se suben videos a este canal. Para participar es súper fácil. Solamente tienes que suscribirte. Darle me gusta a este video. Y comentarme abajito en la cajita de descripción que estás participando. Y ya eso será todo. Mañana puedes volver a este mismo video. Y abajito en la cajita de información. Aparecerá el nombre de la ganadora. Así que los espero aquí mañana. Te envío un besote grandote. Y muchísimas gracias por ver este video. Cuéntame qué opinas. ¿Te gustó? Siento que quedó muy muy lindo. Mira el cambio que puedes hacer a como comencé la intro. Hasta ahorita utilizando productos que son bastante económicos. Así que están totalmente aprobados. Lo único fue la base. Pero creo que a la final lo pude acomodar. Así que ya sabes. Nos vemos todos los martes, miércoles, jueves y viernes. Y en el sábado en los en vivos que estoy haciendo. Y que por cierto también tienen sorteo internacional. Así que no te los pierdas. Te envío un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.